aquí voy chicoteado a subirme al avión tuve que hacerme como no aceptan dinero en efectivo tuve que pasar un retén de los buenos aquí al esconde les decía tuve que ser mi dinero de efectivo a una tarjeta una pinche tarjeta madreada ya el dinero de efectivo está acabando no sé qué va a ser en este mundo aquí voy llegando me pegué una dormidilla leve son en el avión pero ya está aquí voy a llegar a saludar a los locos de los originales de la baja y el júnior felix y aquí andamos en cabo san lucas los originales de la baja el de la green house aquí andamos con el júnior felix también en berguiza la llave en berguiza parece que trae un motor en el culo de la verga no nos vamos ya no está bueno el júnior felix allá va como 30 millas enfrente de nosotros y luego vamos nosotros y luego tenemos la mitad el rigo y luego faltan los otros vergas pero no llegan y vamos a hacer un pichi sumen al río achatera no no hace sumen esta madre tengo hambre con este celular aquí vamos a ir a subirnos ahorita una pangona una chalupona no una pinche panga de el pangona era el rigo men el rigo men te mandan el saludo al julay que pedo con el julio saludos con un piscito en las rocas varias libretas de mota con un switcher de skywalker quemando la original falla que se puede ser suele la vida de la cuna y júnior felix anda más contento de que un poco con chichi y bien culiado ahí ya ahora que estoy bien parado me buscará amistades mi éxito mal les pega y Y sin hacer tanto alarde, hoy me miran diferente, porque vamos pa' delante. A como ha pasado el tiempo, y se me abrieron las puertas. El camino no es sencillo, pero yo no pierdo el piso. Aquí sigo bien presente, con pasos firmes, amigo. Ahora me levanté en Los Cabos, Cabo San Lucas. Les voy a estar enseñando un poquito ahora de lo que vamos a andar haciendo. Aquí andamos, si no nos vamos, seguimos, vlogs del brócoli. Para toda la gente que sabe qué pedo, prendan la campanita de notificaciones, para que anden al tiro. Sepan dónde ando, y con quién ando, y con qué me la rolo, y todo el pedo. Aquí andamos, así nos murimos a la verga. ¡Valimos verga! Verga, compa, lo volteé. No, no, espera, espera, ahí voy. ¡Suscríbete!